¿Quiénes de los que están aquí creen que el Fiscal Nacional, después de los públicos cuestionamientos que ha tenido, debiera renunciar, dar un paso al costado? La única que no piensa que debiera dar un paso al costado es Jasna Proboste, así que quiseremos saber por qué. Usted es la única que no cree que el Fiscal... Pero no me lo va a descontar de mi tiempo, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, a menos que usted diga que no quiere contestar eso. No quiere justificar. Pero bueno, era una pregunta de ustedes. Yo lo que creo es que esto lo que remueve es que nosotros tenemos que tener un sistema distinto de nombramiento de los fiscales. Esto no puede ser solo en una comisión. Tiene que haber participación también de la ciudadanía, de las organizaciones de derechos humanos. Yo creo que lo que ha ocurrido respecto al Fiscal Nacional pone a prueba la necesidad de poder transformar el proceso completo de designación de los fiscales nacionales. Ya. Y, por favor, sí. Respecto al punto anterior, más allá de las diferencias que tengamos sobre el momento de origen, más allá de las diferencias que tengamos sobre los debates que se están dando actualmente en la convención, yo creo que estamos en un proceso inédito que el mundo está mirando. La primera convención constitucional paritaria con participación de los pueblos originarios elegida democráticamente. Una tremenda oportunidad para Chile. Yo lo que llamo es a que cuidemos la convención. Todos. Nosotros, candidatos, la ciudadanía, los mismos convencionales. Yo tengo grandes esperanzas en el proceso constituyente. Respecto a eso, sobre el Fiscal Nacional, nosotros desde el Frente Amplio fuimos los únicos que presentamos cuando surgieron los primeros antecedentes una solicitud de destitución que fue rechazada en su momento por los ministros de la Constitución. Eduardo Ortega había pedido la palabra. Sí, mira, para mí es impresentable que todos los que han estado en el gobierno de una manera u otra, quienes están acá, todos, no, el Frente Amplio, de alguna manera varios de estos personeros han estado y son parte, no, y el PC también, por cierto. Ya sea detrás de la puerta o adentro del gobierno. Así ha sido. Así que como ha sido así, ustedes son responsables de lo que sucedió en el 2019. Claro, reventó todo del gobierno de Piñera, es verdad. Él lleva la guinda al atón de la torta, pero la DC no tiene nada que decir sobre eso. No tiene nada que decir el PPD, lo demás. Todos tienen que decir, son todos responsables de la situación que existe hoy en Chile. Entonces, para hablar de un sistema que sea gobernable, hay que escuchar a la mayoría alguna vez. Se le va.